Vamos a empezar a otros niños del tercer carro, otros cinco niños, dos niños, de solo dos nada más. Migan, los libros que están recibiendo es para la escuela, no para que ustedes lo lleven en la casa. Bien, entonces, en nombre de la escuela, de todo el alumnado, queremos agradecerles a cada uno de ellos por este hermoso regalo que les está dando. Sabemos que dentro de PESA, un estudio universitario, pues también unidos, reciben el área de Cachique, español como también inglés, donde ellos están afluyendo ya también algunas palabras en el idioma inglés, así de que estos diccionarios van a ser muy importantes para el uso de la escuela. En nombre de bonitos entonces, y con bonitos, brindemos fuertes aplausos por este esfuerzo que les trae. A los Estados Unidos, por un foto bueno, nosotros decir cheese, en español cheese, el queso, terminar no foto bueno. So, en todos los fotos, we say cheese. Bueno, él les estaba contando que en Estados Unidos, para que la foto salga bonita, las personas dicen cheese. Que da la impresión de que están riendo, pero si lo traducimos al español es queso, entonces ya no da la impresión de que las personas están sonriendo. Cheese. Next, we have brought a wide variety of school supplies, maps, and other items that your teachers can use in your school. Adicionales a los diccionarios, también ellos trajeron otra serie de suministros para la escuela que podrán ser utilizados según el criterio de sus maestros. Entre ellos, como ustedes pueden ver, hay mapas, hay rayones, hay borradores. In this map, Guatemala is here, and we have come from Connecticut in the United States. Connecticut, it's far north, medio Boston, and New York. Mucho frío, and snow, and snow. Y que cuando tiene esta meta de día, ¿verdad? Tiene el curso de estatuto. Ok.